Anden Me le aguadiaron un mitin al señor Don Peje Andrés Manuel López Obrador Allá en los Nueva Yorks andaba No lo deportaron Pues estaba recontento con la comunidad mexicana Haciendo su mitin Informando las actividades Pero ni allá en el otro lado nos escapamos de la grilla Llegaron unos con sus cartelones allí Algo alegaban del caso Ayotzinapa Y el señor Don Peje Lejos de reprimirlos No les dijo, a ver, pásenle hasta acá, está enfrente Párense aquí a un lado mío Manifiéstense Nomás que ya no me lo dejaron hablar Hasta que el señor Don Peje dijo No, aquí ya hay plan con maña Mejor ahí le paramos Miren, para no caer ya En ninguna provocación ¿Qué les parece Si hasta aquí dejamos Esta asamblea Porque no vaya a ser De que Le pase algo al compañero Lo agregan Los mismos provocadores Y nos culpen a nosotros ¿Les parece? ¡Viva! ¡Que vivan los migrantes! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Silencio todos! ¡Viva! Sí, pues es que es muy sabido Cuando alguien tiene un reclamo legítimo Entiende razones Cuando alguien le pagan Para que vaya a reventar un mitin No entiende razones Y estas gentes No entendían razones Pues y luego, luego Se le ven las ancas al pollo Ha 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 ¡Suscríbete!